El director de Miguel Ortega, vamos a ver si escuchamos. Ayer dimos la primicia aquí, a través de un WhatsApp que nos envió sobre su renuncia de televisión, radio televisión educativa, una dependencia del Ministerio de Educación que dirige el licenciado Roberto Fulcar, y él decía, luego colgó otro video, que iba a hablar a las 6 de la tarde, y de hecho, no sé si mandaste el video, porque fueron varios dos videos, uno diciendo que... Es el después de las 6 de la tarde. Es el después de las 6 de la tarde, sí, porque grabó uno que incluso yo me preocupé y le dejó un mensaje, porque él decía que los organismos de seguridad, que le habían intervido el teléfono, y que él no tenía por su vida, y que él dejó su familia y su vida en los Estados Unidos por venir a trabajar leyendo en el Ministro de Educación, Roberto Fulcar. Vamos a escuchar estas declaraciones de Miguel Ángel Ortega. Ya nada, ya el presidente y la mierda para mí, yo me jodí. Yo quiero manejar esto lo más calmado, pero no es posible. ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos? Que no respetan la dignidad de los demás. Dice la palabra, todo oblero es digno de su salario. ¿Qué hice yo para no tomarme? Al otro día, la última presentación fue el día del presidente electo. Presidente electo que de ahí más nunca me cogieron el teléfono, nadie me llamó. Y cuando yo voy, yo creo que ya se acerca el 16 de agosto, que mi hermano, una rubita presentando a Luis Abinarell y Miguel Ortega, que se chupa el dedo, el que duró cinco años, que dejó su familia a votar en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo? Entonces, después, yo soy el rebelde, yo soy el malo. Que cuando yo llegué, todo el mundo le decía la tallota. Y desde que yo llegué, le cambiaron el nombre. Y le pusieron el próximo presidente de la república, basado en el trabajo que yo realicé. Eso no se le hace a nadie. Y por eso hoy yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es porque yo lo provoque, eso lo provocaron ustedes. Lo último. Hay un tipo que me hace una propuesta indecente, Luis Lebrón, en radiotelevisión educativa. Me tiene al coger el garete. Me traicionó, me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieron al lado de él porque él es del pueblo del ministro y que él es el director, el que va a ser el verdadero director, que a mí me van a cancelar. Pues mira, no me cancelaron, yo me fui. Y empezó a decir, y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero. Y como yo no claudico, yo no claudico. Mira, yo manejaba la tarjeta Gorse cuando era director de Telemicro de Gómez Díaz, que peleé con él. Y parece que la gente se le olvidó que yo no le aguanto mierda a nadie. Que yo soy el mismo que le rompió la nariz a los dueños del circo. Y el mismo que se le amarró a Danilo en el palazo, se le olvidó. Pero no se le olvidó cuando estábamos haciendo la campaña. Venga acá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces este señor lleno de ínfula, porque se creen dioses, inmediatamente llegan al poder, se convierten en dioses. En dioses se convierten. Y ya todo el mundo está por debajo de ellos. Me hace esa propuesta indecente. Yo, como dice la ley, yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato, que es Roberto. Se la envío porque entiendo que él y yo somos amigos, que tú y que los otros, que hemos venido, que hemos compartido tantos años juntos. Y lo que encuentro es un tremendo boche. Usted no tiene que mandarme por esa vía. Esa cosa. Usted tenía que mandármela por ahí. Y me manotea el pecho. A mí, un tipo tan belicoso como yo. Miren, mi hermano, yo soy cinturón negro, cuarto dado en taekwondo. Maestro de Jiu-Jitsu, de Aikido, de lucha libre. Y yo soy un tipo que tengo unos reflejos. Imagínense que cuando él me maneteó, yo le había partido el brazo. ¿Qué hubiese pasado hoy día? Desde ayer se me metió ese dolor de cabeza. Y dije, no, yo no aguanto esta vaina, pues yo estoy loco, porque él me acaba de manotear y yo me quedé igual así. O sea, no puedo quedarme ahí. Ahí le mandé la renuncia a Roberto Furcán. Compartí el audio con gente porque después te quieren armar un lío, porque como saben que viene la campaña, después van a querer desacreditarme a mí y no van a poder, porque yo trabajo con todo escrito. Oiga, yo le dije a usted que yo tengo cada uno de los pesos fotografiados y todo en un expediente que yo hago de todo el proceso durante cinco años, porque yo no soy tan pendejo como yo me veo. La gente me ve pendejo, pero no sabe que yo no soy pendejo. Y si a mí me respetan, yo no tengo problema, pero si usted me irrespeta y si usted me enfrenta, entonces usted me va a tener como su enemigo. Y yo me identifico como la voz del pueblo. El pueblo que al igual que yo se ha quedado en un tercer plano y que no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta como he leído, porque ahora mismo los popis son que gobiernan este país y lo están haciendo. Estoy en esto de video, por favor, y más ahora que estoy incomodísimo. Estoy lleno de ira. Por eso no me importa nada, que hagan lo que quieran conmigo. Yo sé que me la van a poner difícil, y si yo no voy a conseguir nada, nadie me va a dar un empleo, pero ¿qué me importa? Yo lo que como es plátano con espaguete y ahora poquito porque me operaron. Es un grupo de ingreídos que hay ahí y la justicia no está clara nada. Debían tener a Maracili sentado, Miriam Germán, que está la mejor la vaina. Llámame Maracili para yo creerte más. A mí me va a llamar que no tengo nada. Pues yo no tengo un peso. Yo ganaba 150 mil pesos mensuales por ocho meses. Bueno, miren, yo conozco, bueno, de hecho somos compañeros del programa actualmente, el Bobbider No, de los sábados, de la Z101. Estuvo con él este sábado pasado y esto es una situación un poco difícil para él y también para el ministro Roberto Fulcari. Creo que el primer escándalo así, de una forma tan directa, de un empleado de su confianza. Porque no estamos hablando de Juan de los Palotes, estamos hablando de una figura que ha estado al lado de este partido, de los medios de comunicación y de este proyecto de televisión, radio o televisión educativa del Ministerio de Educación. y ahí ya él lo dice, hubo un manoteo, o sea, ya una cosa que, 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 ¿verdad? O sea, Miguel Ortega puede demandar incluso. Y mira lo que, mira lo que él dice. Y dependiendo de dónde estaba, debe haber alguna cámara que grabara eso. Claro. Y mira lo que él dice, Roberto, que él es yudoka, cinta roja, maestro en jiu-jitsu. Maestro en esto. él dice, si yo le hubiese dado a ese señor, hoy la noticia fuera totalmente diferente. Él dice que ese ha sido su dolor de cabeza. Y qué bueno, qué bueno que él pudo tener control de esa situación, un poco incómoda. Muy bien como él dice, él viene de los Estados Unidos, donde deja a su familia para dedicarse a trabajar por este proyecto presidencial de Luis Abinader. No, 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 no. Pero ahí, mi amigo, que ojalá podamos, porque no tenemos el cable para poder sacar la llamada al aire. Pero, miren, casualmente, antes de entrar al programa, recibe una llamada específicamente con una persona que está frustrada con esta planta televisora. Miren lo que pasa. Las políticas empresariales son políticas empresariales y la política de partido y de gobierno también. O sea, con todo el respeto, hermano mío, si usted dejó su familia por el partido del revolucionario modelo, fue una decisión suya. Yo le estoy, estoy casi 100% seguro que ni Luis Abinader, ni Roberto Fulcar, ni nadie le puso una pistola en el pecho y decirle, deje a su familia y quédese aquí. Y tú, como yo, como todos las y los dominicanos, sabemos que el político no se puede creer porque una cosa es con guitarra y otra con violín. El político te ofrece Villas y Castilla y a la hora de, muchas veces incluso, el político se limita porque no tiene o por desconocimiento. Hay políticos que ofrecen cosas, por ejemplo, diputados, senadores, tú lo vas haciendo campaña y ofreciendo vaina y cuando salen agraciados por el voto del pueblo, después están corriendo y encondiéndose porque ¿qué es lo que hace un diputado? Legislar. ¿Qué es lo que hace un senador? Legislar, proponer proyectos, leyes, fiscalizar y representar. Pero no puede venir a poner a nadie a trabajar ni que es un ministerio ni que es una vaina. Entonces, ahí es que está el error de muchos dominicanos y dominicanas que creemos que el Estado tiene una obligación con nosotros. Usted me excusa, mi hermano Miguel Ortega, usted sabe lo que lo quiere y lo respeto, pero es una decisión suya. Como también si le hicieron una propuesta indecente, lo que sea, usted lo que debe de ir denunciar ante los organismos, ahí está, bueno, el presidente habló de la justicia independiente, y al ministerio y a la fiscalía y poner una denuncia en contra de quienes, usted entiende que lo agredieron o que le hicieron una propuesta indecente en su ámbito laboral. Yo no soy, y por eso cité la persona que me llamó ahorita, yo no soy la gente que estoy aquí en Telenor por 20 años y tenga una diferencia por las políticas empresariales o una diferencia con el propietario de esta empresa y ahorita yo estoy en otro canal y comienzo a hablar de esta empresa, eso no es ético, eso no es ético, porque si yo tengo 20 años aquí por algo, si yo no estoy de acuerdo con la política, a mí me da la puerta para irme, porque son políticas empresariales, son una, igual que las políticas de gobierno y de cada partido, usted no está de acuerdo ahora con algo que no está bien, denúncialo, pero no podemos comenzar a sacar trapito sucio al sol, que Roberto era esto, que fulano era esto, que este gobierno era esto, que yo no, no, yo, esa es mi posición, y soy muy claro con esa posición, yo le trabajo a una gente, los clientes, los políticos, el Estado, no les pertenece, a nadie, el Estado es de todos, y todos tenemos derechos, es lo que yo entiendo, así que, vamos a ver cómo termina esta, esta situación, porque es de muy mal gusto, si hubo asunto ya, manoteo, manoteo, de hombre a hombre está muy mal, ahí, yo no estoy de acuerdo, y, tú sabes que te apoyo, te apoyo 100%, el abuso que, por ejemplo, me preocupé con la denuncia de que, organismos de seguridad, y, que les vean intervenidos de teléfono, y todas esas cosas, eso me preocupa, porque tu integridad física, ante todo, hay que preservarla, y el ministro, Roberto Fulcán, en su momento, tiene que hablar de esta situación, tiene que hablar de esta situación. que la denuncia, la denuncia, hay que trabajar,